Así es, ayudar a hacer bien. Y acá estamos haciendo la publicidad con la remera del 11x2 para este 2018. 14 años de colaboración, de participación, porque todo el paranaense tiene que colaborar, todo el entrerriano a beneficio de los hospitales, roperos solidarios. Y así es, yo hace 13 que estoy en 11x2, pero ya lleva 14 y bueno, creo que año a año se ha ido acrecentando esto por la confianza que ha tenido la gente en todo lo que ha organizado el Canal 11 y bueno, por eso cada vez se hace más multitudinaria todo esto. ¿Payasito, hace cuántas horas que está usted aquí en el Parque Urquiza? Yo vine hace como una hora, más o menos, estoy como dos o tres horas y dando vueltas, bailando y que se vea la publicidad, ese es el objetivo y haciendo fotos como hago siempre. ¿Los chicos se quieren sacar fotos con el payaso Plim Plim? Así es, lo grande, todo. Voy a tener una sorpresa para una persona que necesita ayuda, así que eso lo veremos el 8 de diciembre. Va a haber una gran sorpresa en la edición 2018 con el payaso Plim Plim. Vamos a mantener la curiosidad. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!